El equipo femenil de voleibol de Salas se adjudicó la medalla de bronce tras vencer 3-0 a Chile en el cierre de actividades de la Copa Panamericana Sub-21 que se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur. Con este resultado, México se cuelga su segunda medalla en la historia del evento. Luego del oro que se ganó en 2013, el equipo nacional terminó con una marca de 3-2 ante el conjunto sudamericano, pues sostuvieron cinco juegos, entre ellos tres de preparación y dos de copa. Además de esta victoria, México logró su clasificación al Campeonato Mundial de la FIB 2023, pues la justa continental otorgó dos plazas para el certamen del próximo año a los equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Norseca. El otro lugar fue para Estados Unidos que más tarde ganó el metal dorado, venciendo 3-1 a Argentina. RTQ